Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Yadi Morales de Creaciones Yamora. En esta ocasión vengo a traerles una hermosa fuente decorativa hecha con material reciclado. A continuación, la lista de materiales. ¡Suscríbete al canal! Bueno, comúnmente les pedí un CD decorado. En esta ocasión, pues yo le quité la etiqueta y el papel. Muy fácil lo podemos hacer con una cinta transparente, pero pues no es indispensable. Vamos a coger nuestro colbón madera. Vienen en los materiales cascaritas de huevo. La telita que comúnmente traen nuestros cascaritas la debemos de retirar. Aquí yo ya las traigo limpias. Le vamos a retirar esa telita y algunas ya partiditas, así en este sentido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestro colbón madera. Vamos a aplicar en nuestro CD con la misma boquilla que él trae. Y vamos a ir colocando nuestras cascaritas mirando la parte interna que vea hacia la parte de abajo de nuestro CD. Vamos colocando. No importa si unas están más grandes que las otras. Vamos a respetar la parte central de nuestro CD, puesto que en esta parte vamos a colocar nuestro cartoncito. Nuestro tubito de cartón, que vienen comúnmente envueltos ahí, el papel de cocina o papel aluminio. Vamos a hacerle un poquito de presión a las cascaritas para partirlas y que nos dé esa sensación de craquelado. Colocamos hacia abajo. Y así seguimos llenando nuestra superficie. Lo vamos a dejar secar muy bien. Yo este pasito lo traje adelantado acá en este pedacito de CD para explicarles la siguiente decoración que vamos a realizar. Vamos a coger un producto que se llama o que es un traslúcido. En este caso es de color verde. Voy a agitar nuestro producto un poco. Vamos a coger una esponjita. Y en forma ponceada vamos a colocar para que nos llene. Vamos a proteger nuestra superficie con un acetato, un pedacito de vidrio. Y vamos a colocar ponceado para que nos cubra toda la parte interna y las ranujitas que nos quedaron de la cascarita de huevo. Vamos a dejar actuar unos segunditos. Y con un trapito vamos a limpiar la superficie. Y con un trapito vamos a limpiar la superficie. Si yo en esta ocasión yo utilicé este tono verde, pero si a mí me llama la atención realizarlo con otro tono, perfectamente también lo podemos hacer. Nos va a quedar así. Nuestro CD totalmente terminado nos queda con esta consistencia. En nuestros materiales teníamos unas cajitas o una caja de cartón de huevos. Es este. Vamos a coger nuestras tijeras. Y vamos a separar cada uno de estos casquitos. Así vamos a separar cuatro unidades. Nos van a quedar así. Vamos a retirarle todas estas punticas. Lo pulimos muy bien. Y nos van a quedar estas canasticas. Con pintura acrílica las pinté en la parte interna con azul, en la parte exterior con amarillo, pero puede utilizar los colores que a mí más me llamen la atención. A los tres coinquitos lo vamos a dejar de esta forma. A uno de ellos vamos a hacer una especie de chorotico que lo vamos a hacer con estos palitos de papel periódico. Ustedes se preguntarán cómo hago estos papelitos o estos palillitos de papel periódico. Muy fácil. Vamos a retirar un poquito esto acá. Vamos a coger hojitas de papel periódico. Yo me baso en esta varillita que tengo. Va a entrar a protagonizar nuestro pegante. Lo vamos a colocar nuestro... Si no tenemos una varilla así delgada, con palitos de pincho o un palito de brocheta, lo podemos perfectamente realizar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar y vamos a doblar, a enrollar nuestro papel. Cuidando de que la primera puntita nos quede bien metidita. Y vamos a ir haciendo este movimiento. El papel nos tiene que quedar en forma diagonal. Para que así nos quede nuestro palillito. Aquí en la parte de la punta, vamos a aplicar un poquito de colbón o pegamento blanco o cola blanca. En este caso, si nos sirve la cola escolar. Esparcimos y sellamos nuestra puntita. Retiramos nuestro palito de guía y ya tenemos formado nuestro rollito. Entonces, vamos a coger y vamos a... Comúnmente nos queda con una puntita más anchita. Vamos a aplanarlo acá. Con una parte más angosta y una más ancha. Entonces, vamos a empezar a trabajar por la parte más angostica. Ya ahorita se van a dar cuenta el por qué. Vamos a coger nuestra pistola de silicona. Lo podemos realizar también con el mismo pegante. Pero aquí por agilidad lo vamos a pegar con silicona caliente. Y vamos a ir enrollando nuestro palillito aplanado por todo alrededor de la canastica que sacamos de cáscara de huevo. Y vamos a seguir haciendo esta operación. Aquí, cuando ya nos llega la punta, vamos a poner un puntito de silicona. Aseguramos. Y la parte anchita que me quedó acá, como se me terminó, vamos a tomar otro palito de papel. Y en la parte más angosta vamos a introducirlo dentro de la parte más anchita que nos quedó. Antes de introducir, aplicamos un poquito de colbón o pegante o con la misma silicona para asegurarlo y que no se nos vaya a desbaratar. Seguimos aplanando y seguimos fijando nuestra canastica. Y cuando llegamos a la parte final, aseguramos con la silicona bien hasta la punta y sellamos. Si se nos mueve aquí un poquitico, aseguramos un poquito con la pistola de silicona. Y esta misma operación lo vamos a seguir haciendo con los otros rollitos. La diferencia es de que vamos a empezar, aplanamos, empezamos por la parte más angosta, nos ayudamos de una superficie redonda y empezamos a hacer un rollito. Aquí seguimos enrollando, aquí nuevamente hemos llegado a la parte final. Aplico un poco de pegante. Introducimos nuestro palito por la parte más angosta. Aplanamos y seguimos realizando nuestro rollito. Aquí se nos soltó. Vamos nuevamente. Vamos a colocar aquí un poquito de silicona para ayudarnos que se nos asegure porque necesitamos seguir haciendo nuestro rollito de papel. Seguimos enrollando, aplanamos. Si quieren nos ayudamos de una superficie para ayudarle a aplanar. Y seguimos enrollando. Así seguimos colocando más papelito, cosa que nos abarque la parte de nuestro cuenquito que nos dé aquí el diámetro. Aquí pues nos sigo avanzando para explicarle y avanzar. Una vez tenemos así, vamos a sacar un poquito, haciendo como una especie de pirámide, sacando un poquitico nuestro rollito de papel. Y nos va a quedar en esta forma. Una vez que ya lo tenemos terminado, hacemos un rollito de papel nuevamente simulando aquí la parte de la boquita de nuestro cántaro. Y vamos a coger una pintura de color muy similar al color ladrillo con colbón y la vamos a aplicar durante, o sea, por toda la superficie. Con un pincelito le vamos a dar brochecitos y lo vamos a dejar secar. Él solo queda durito, endurece. Y ya podemos seguir adelante. Aquí ya tenemos nuestros cuenquitos. Ahora vamos a tomar nuestro tubito de papel de cocina. Vamos a tomar la altura que deseemos trabajar. Le vamos a aplicar una capa de gesso. Si no tenemos gesso, que es un imprimante, simplemente vamos a coger una pintura acrílica con colbón y lo vamos a aplicar. Vamos a hacer varias capas y lo dejamos secar muy bien. Lo tenemos ya listo. Estos son el tarrito, el tubito. Ahora vamos a hacer una parte del pajarito que tenemos ahí de muestra. A mí se me ocurrió hacer un colibrí. Les voy a explicar el paso. Vamos a tener un pedacito de cartón, de hicopor reciclado, perdón. Cogemos nuestro bisturí. Cogemos nuestra base de acetato. Y vamos a hacer estos cortes lo más cercano al dibujo que he realizado. Como hice el dibujo, simplemente intenté hacer un número dos en esta forma. Y cerré la circunferencia. Pulí aquí estos bordes para que me queden bien unidos al cuerpo. Y aquí me quedan la cabecita y el cuerpo del colibrí. Retiro excesos de los lados. No se preocupen que nos quedan los cortes irregulares. Vamos a hacerlo así. Y nos ha quedado así nuestra superficie. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger una lijita y lo vamos a pulir. Bien, bien, por todo el ladito. Hacerle, a darle la forma del cuerpito. Que nos quede bien prolijo por todo lado. Este es un pedazo de cartón donde vienen los, perdón, de hicopor. Donde vienen los electrodomésticos. No boten, que es hicopor de alta densidad. Y nos sirve para todos estos trabajos manuales. Aquí ya traje un paso adelantadito. Voy a enseñarles cómo nos quedó nuestro pajarito. Pulidito, nos queda en esta forma redondeadita. ¿Qué hice acá? Simplemente le hice matices con pintura acrílica. En este caso, pues, utilicé azules, rojos, amarillos y azules. De la misma forma, cogemos una espumita. Y vamos a hacerle, nuestro acrílico, cogemos y le hacemos este movimiento por todo lado. Lo dejamos secar muy bien. Mientras que no seca, aparte de un envase PET de color verde, yo le hice este corte que van a ser las alitas y la colita. Con un palito de pincho, lo pinté en color negro para simular nuestro pico. De la misma forma, cojo una espumita y con pintura veitral, vamos a poncear en diferentes tonos, rojo, amarillo y azul, para colocarle y darle la tonalidad. Estas son las pinturas vitrales, pinturas especiales para vidrio, que lo vamos a utilizar en esta manualidad. Entonces, lo dejamos secar muy bien. Y paso a seguir. Esto ya está totalmente seco. Vamos a colocar nuestro tubo, que ya también está seco. Tomamos en cuenta su centro. Y vamos a colocarle bastante cantidad de silicona. Y colocamos. Sostenemos unos segunditos. Hacemos un poquito de presión para que nos quede bien. Y vamos a situar nuestro chorotico en la parte superior. Lo mismo, vamos a colocar un poquito de silicona. Y situamos. Sostenemos un momento. Y vamos a empezar a situar nuestros recipientes. Aquí vamos a colocar el primero. Entonces, aplicamos silicona. Que nos dé la base como si estuviera saliendo aquí el agua. Entonces, tiene que ir bien centradito. Y vamos a ir situando los siguientes. Diagonal. Haciendo como una especie de escalerita. Retiramos los hilitos de la silicona. Y colocamos nuestro último envasito. Así en este estilo. De esta forma. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Tenemos silicona para vidrio. Entonces, vamos a ir colocando y descolgando para simular el agua. Que no tenemos esta pasta de vidrio. O no me es posible. Tenemos nuestra pistola de silicona. Simplemente vamos a hacerle nuestros desellitos de agua en la misma forma. Entonces, no nos vamos a preocupar si es que no tenemos esta pasta de silicona. También con esta la podemos realizar. Vamos aquí a complementar haciéndole unos hilitos. Esta la vamos a dejar secar muy bien. Tanto la pasta de vidrio o la silicona de vidrio. Como la silicona caliente. Pues debemos de darle un espacio para que seque. Aquí vamos a seguirle haciendo complemento con esta en hilitos. Simulando de que sale el agüita del chorotico. Les pedí en la lista de materiales musgo artificial. Esto ya entra parte de decoración. Lo que vamos a hacer es, aquí en las partes superior, donde se nota la abertura del tubo. Vamos a aplicar un poco de silicona y vamos a colocar nuestro musgo artificial. Como estimulando que tenemos ahí un poquito de humedad. Ustedes saben que donde está el agua es donde nos surge la humedad. Entonces, ahí es donde vamos a colocar nuestro musgo artificial. Y aquí en la parte inferior, para darle un refuerzo a nuestro tubo y tapar imperfecciones, vamos a colocar también musgo artificial. Aquí ya lo dejamos secar y vamos a seguir realizando o ya haciendo el montaje de nuestro pajarito. Entonces, aquí ya tenemos nuestras alitas. Como es psicopor, vamos a hacerle una pequeña abertura para introducir nuestra ala. Entonces, aplicamos aquí un poquito de silicona. Ponemos nuestra alita al lado contrario, en el otro costado, hacemos exactamente igual. En la parte de la colita. Colocamos nuestro piquito. Como es un palillito y el cuerpito es un icopor, pues va a entrar fácil. Podemos fácil también asegurar. Aplicamos silicona. Colocamos nuestro palillito y sostenemos un momentico. Para hacer la parte de nuestros ojitos, podemos hacerlo como está en la muestra, un par de perlitas pequeñas, negras o simplemente con pintura oscura, negra o café. Vamos a coger con el cabo de nuestro pincel y vamos a pintarle sus ojitos. Vamos a pintar de que nos queden a la misma altura. Y así nos queda nuestro colibrí. Aquí podemos retirarle esta parte. Y antes de que seque nuestra silicona, vamos a colocarlo aquí que nos quede como si él estuviera bebiendo agua. Lo dejamos ahí quietico para que él termine su proceso de secado. Vamos a aplicar un poquito aquí para que nos ayude a sostener. Sostenemos un momento. Y vamos a hacerle acabados con pinturas vitral. Voy a dar este acabado a nuestro chorotico. Vamos a coger pintura azul. Bueno, al chorotico no tanto. O si lo quieren realizar así, tal cual como está la muestra. Vamos a dar unos matices. O como voy a decorar yo la parte de nuestro soporte o nuestro palito, pueden también así decorar ustedes su chorotico. Vamos a hacer trazos irregulares en pintura vitral. Dándole como una especie de matiz. De pronto, si quiero, también la misma técnica la puedo utilizar en mis recipientes, en mis vasijitas. Ya esto es decoración. Si no quieren hacerle el pajarito, el colibrí, o bebiendo de la fuente, pueden colocar una florecita aquí arriba del chorotico en una rosita que pueden realizar en pet. Y pueden hacer que el colibrí está tomando o bebiendo el néctar de la flor. Entonces, con pintura azul le hice unos pequeños trazos. Lo mismo voy a hacer con pintura de color amarillo. Vitral también. ¿Por qué vitral? Voy a limpiar mi pincel para no contaminar el otro color. ¿Por qué vitrales? Porque esta pintura vitral me da matices y acabados brillantes y no tengo necesidad de aplicar un brillo después de haber terminado mi manualidad. Ahora, si lo quiero realizar con pintura acrílica y después darle un brillo, también lo podemos realizar. Y así vamos a seguir decorando. Dando unos pequeños brochazos, trazos irregulares por todo nuestro tubito. Ahora vamos a utilizar pintura verde. Vamos a darle unos toquecitos en rojo. Aquí en la parte de nuestro chorotico. Para darle un pequeño realce. No vayan a utilizar o a pintar, que de pronto se me ocurrió, voy a pintar aquí al pajarito para darle un realce más. No vayan a utilizar pintura vitral porque, como recuerden que es icopor, la pintura vitral es a base de un solvente y se nos va a comer el icopor. Entonces, no vamos a utilizar pinturas vitrales sobre nuestro icopor. Ya después, si deseamos, vamos a darle un pequeño realce con una esponjita y un colorcito claro, amarillo o blanco. Y vamos a hacerle unas pequeñas pinturas en las partes que yo quiera como para darle un poquito de luz. Recuerden que si perdieron algún paso de esta manualidad, nos pueden ubicar a través de nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. A mí me pueden ubicar en mis redes sociales, Creaciones de Amora, Manualidades y Más, Yadi Morales Medina, a través de mis teléfonos 311-891-6962. Cualquier inquietud, cursos permanentes, seminarios permanentes. Estamos trabajando foamy, muñequería, reciclaje y diversas manualidades, modistería. Y recuerden que pueden ubicar o repetir este programa a través de nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!